Estoy feliz de la vida, hoy si voy a la casa, hoy si voy a estar contento de vivir, al ultimo dijo que aquí voy ya con las coquitas de ella, voy contento porque compre esto, y compre esta camisa de recuerdo, y compre con esto, y esta, 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 y hoy si dijo que cuando me voy a estar venido, me voy a poner aquí, y me voy a poner aquí, porque yo soy justa, otro día estuve a la policía, a los trabajadores, dos días, y me voy a poner aquí, y me tocó venir aquí, pero ahí vamos, queda despacio, y ya hoy si, voy contento, ya voy para la casa, ya de las nueve millones de media, se va a leer a alguien último, estoy muy contento de ella, ay mi amor, porque me traigan, a los pies me tocó venir, porque no me he podido venir a caballo ahí, pero vengo algo cansado, dijo, esta serio suerte, ahorita, digo que ando, pero bien que aquí vamos, ya poco a poco vamos, ya para la casa, dijo, porque ya estamos cerca, ya, ya despacio, y vamos, caminando, dijo, ya no venimos, tiene que estar esperando en la casa, y se va a sentir feliz, de la vida, dice, de la vida, dice, ahorita, viene mi amor, y el vale, que traigo esto, feliz de la vida, dice, porque ya se yalgo, digo, bueno casi me quedo a mi, digo, esta es la camisa, y aquí vamos poco a poco, caminando, estas calles voy pensando en lo que ya voy cerca de esta casa pero bien yo creo que no me voy a ver estas cosas porque hay un montón de cine no me voy a esto y el hijo dijo a que salvo y dijo llevo aquí y dijo no me voy a salir y dijo no me voy a salir es que me bajó también yo pensaba que este niño no iba a ser así dijo llevo a mí es fácil porque estoy bien chiquito de edad y yo mayor y engañado porque primero le tiré el punto y no se quería 10 y luego lo diría 100 que el padre me dijo y luego tiraron otros 5 yo que le tiro los 10 y medio se paró y salió y 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 como los huevos que los llevo y mi amor me la traigo y vamos a dar la bolsa de chichón hoy sí, como hacía ya llegué a mi casa y ya lo que está mi amor la salida es que es durmiente está y hoy traigo ya todo eso y voy a por la casa ya hoy sí, porque a comestilla me dijo que poco a poco ya nos vamos a comprar algo porque nunca uno va a decir que se vuelve a mandar yo solo no que va poco a poco recuerda esta cosita es una cosa tan sencilla y no se va a mandar de lo que es no se va a mandar porque no es una picantilla que jamás iba a hacer porque si yo me quedo cansivo que era mexicano y toda la parte mía pues como de niña y yo como andaba sin nadie venía para aquí y me lo baje y me lo baje con el dinero con todo lo que sí me quedo de allí como por comprar cositas me lo gaste solo estoy llevo de recuerdo y el mexicano casi estaba llorando porque esto es dinero y si lo se hizo simplemente sin nada sin lente sin cartera sin reloj cualquier reloj y ese mexicano se ha ido que no que más que todo que cuando yo lo amenacé si es que el mexicano se puso y a Dios no lo quería pero yo no lo pasé pero yo no lo pasé y ese amenaza que me tiré nunca lo había hecho pero antes lo hice por la necesidad y por llevar esta persona por la mano y por la cuchara todo eso y y si lo quería ver con las cosas que le he llevado a la mujer y le he llevado a la mujer para que me despide porque yo tengo pensada en algo una picardilla chiquita una picardilla chiquita tengo pensada una picardilla chiquita a ver si No sé, no sé por qué me simpatiza, no sé, tiene algo que me llama la atención. Bueno, para encontrarlo por ahí, a ver si me encuentro, porque sí, la verdad, este señor no sé. No sé por qué la esposa de Tato reniega de él, le está construyendo la casa, o sea, ella quiere todo de un solo. Le está construyendo la casa, ¿qué más quiere? O sea, él está pensando en el futuro, en el bienestar de él. No sé, pero sí me llama la atención bastante el señor. Aunque no sé por qué las otras muchachas también hablan tan mal de él, pero es que... No, sí que tiene eso, eso que me llama la atención, no sé, ¿qué es? Pero sí, yo pienso enfático, sí. A ver si no lo encuentro por ahí, de casualidad, porque hoy no lo he visto, hoy sale de la mañana y no lo vi. A ver qué andará haciendo el señor, por eso no lo dice. El señor está en la cabeza, es que no lo he visto. Cuando está caminando por estas montañas, no sé, qué suerte, la desina. Hola, hola, ¿qué tal? Bien, ¿y usted qué tal? Que bien, vivo por aquí Ah, pues por aquí solo salía caminar un rato, se aburre una de esas pelitas de la casa Se estrella un poquito saliendo, ¿verdad? Si, yo también voy a ver y voy a ver algo bueno en la calle Como lo cual me ha encontrado bueno Ah, si Pues yo digo, igual a yo En serio, ¿y qué anda haciendo usted? Por aquí le metí un poquito porque ahí, para la casa y yo voy, tengo un ratito y un chico arriba Porque uno siempre dijo, antes ya a la casa hay que traer un poquito y yo no voy a ver que voy para Ay, si, porque a veces llegar a la casa, más usted que oye que a veces tiene problemita Ajá, no, si desde entonces guardarme y yo me estaba en contacto Ah, mire qué casualidad Ajá, cansando Porque como estamos Ay, gracias Si, yo la verdad Dije yo Si, yo la verdad Yo piense que va a estar igual me venía preguntando que no lo había visto y yo, que será que y yo, don Carmelo a ver que te ha hecho Ay, no No he estado ahorita Dijo, ahorita voy por la casa ¿Ahorita vas por su casa? Ajá, ahorita voy por la casa Dijo Y yo voy a ver Miren como es el vecino Ajá Porque una florcita Encontrante Encontrante en la casa Si Vaya, va uno a la casa y uno ya encontré lo que yo quería de una hora por la casa Vaya mía Ajá O sea que se le concedió verme Ajá, se me concedió que suerte Si Esa si es suerte Como una flor de mayo me cayó así No No, pues si Es que eso Yo no sé si es porque se venía deseando verme o se le concedió Se le concedió Si A mi como a usted Ah Y como sabe que yo venía deseando verlo Yo simplemente me puse a pensar Ajá Pero si que en sus ojitos Allí de silla así Como que llamaba la atención Ajá Ajá Como quien dice Carmen Jajaja Bueno Pues yo creo que me le dio la mirada Entonces Pues entonces Yo a la vista y grito como que algo así de aquí de la vista Ajá Carmen dice Ay como la vista es tremenda Si Ajá Y grito Vamos a sentarnos un ratito y platicamos Allí Así parado Se cansa un poquito Bueno Te voy a contar donde viste para que se sienta Ay si porque está doloroso Por acá De mucho todo el palo Carmelo Usted colchón me quería poner pero voy a quedar bien cómoda Ay si dijo bien sentadita Así es Ajá Y aquí le digo porque pues yo lo que quería le digo es que me dio la oportunidad de practicar más cerca de usted algo en serio digo ya Ay Carmelo pero recuerde que yo soy la mejor amiga de su esposa y y como que no sé tal vez más allá o sea imagínese que tal vez las cosas con su esposa no le funcionen bien y pues no se sabe qué es lo que puede preparar el destino No sí yo te confío que hay una oportunidad que usted me dijera que me dijera de verdad que como mayor de estos se sabe vamos a hablar solos entre nosotros que nada que uno va a andar diciendo No pero acuérdese que las cosas así apresuradas no funcionan bien No digamos si entonces no sé no le voy a decir que no pero tal vez o sea más allá las cosas así despacio vayan funcionando y pues yo estaba viendo no sé ahí que su esposa es bien incomprensible que quiere todo así de la noche a la mañana y yo digo yo veo el gran esfuerzo suyo que pues sí que uno se rebusca digo por algo y uno va viendo las cosas verdad cómo va a salir porque como uno nunca se va a levantar de un solo uno que empieza de cero sí porque o sea veo que tiene hasta ay gracias don Carmelo pero es que como le digo me siento así como que ahorita no le puedo decir que no pero me siento así como que raro porque yo soy la amiga de su mujer y todo pero como acuérdese que eso no tiene que yo sé usted puede ser amiga con ella sí y como allí usted no le va a servir que mire el fiesto de Medico Parmelo sí pero como le digo o sea que más allá así como que más despacio las cosas se vayan a ir dando a ver así que por el momento o sea podemos así hablar no sé y aguante nos puede estar viendo más seguido ay pues ahí si no le sabré decir porque o como le digo o sea su esposa puede llegar a sospechar y pero como dice que no nos vamos a dar a maliciar que tal vez cuando nos miró andemos juntos con ella yo le decía ahora chelita no que he reservado porque uno tiene distancia verdad que uno puede hablar a las muchachas que les calle bien como que nada se puede encontrar daros buenos días buenas tardes sí sí pero como le digo no ahorita no te hace tan presión ay gracias 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 pero no como le digo o sea ahí este no sé como le digo las cosas van a ir despacio igual usted tiene que llegar ahorita a su casa no sé tal vez ella esté preocupada y no darle así como quede un solo imagínese si recién están acompañados no no quede un solo poco a poco como quien dice paso a paso así es así que no sé si se va a ir ya ahorita para su casa si para la casa voy ahorita bueno pues yo voy a ir a hacer lo que tengo que hacer va pues entonces ya quedarme después va pues gracias vamos a ver 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 vamos a ver